Nos dejamos con esta canción, Miss Guarro Vamos, los soneritos de Guarrochiri Y la mano se arriba, y la chela se arriba, y eso Tú, ya me he enterado, de los cuerdos que tú me corrías a mí Me he enterado, lo sé todo Ya lo presentía, es que tú te corrías de mí Decídete, decidete Y la mano se arriba, y eso Y la chela se arriba, y eso Tú, ya me he enterado, de los cuerdos que tú me corrías a mí Me he enterado, lo sé todo Ya lo presentía, es que tú te corrías de mí Por decirte, decidete Y la mano se arriba, y eso Y la chela se arriba, y eso Tú, ya me he enterado, de los cuerdos que tú me corrías a mí Me he enterado, de los cuerdos que tú me corrías a mí Y eso, ya me he enterado, de los cuerdos que tú me corrías a mí Por decirte, por decirte Yo lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Yo lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Yo lloraré por ti Yo lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Yo lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Y yo lloraré por ti Yo lloraré por ti, sufriré por ti Y yo lloraré por ti, sufriré por ti Lo voy a olvidarte, yo lloraré por ti Gracias por ver el video.